La luna La luna Que fue testigo de nuestra historia de amor Las estrellas Que por siempre alumbraron nuestro corazón Ya verás Que algún día mi vida tendrá que pagar Ay, lo que hiciste en mi vida al marcharte de mí Ay, lo que hiciste en mi vida al marcharte de mi amor Y tiene sabor Así la bola Vete de mí, ya no pienso más en ti Tengo que marcarte de mi vida, no puedo vivir sin ti Vete de mí, ya no pienso más en ti La luna y las estrellas Hoy no brillan para mí no más Vete de mí, ya no pienso más en ti Vete, vete, vete de mi lado Que a mí no me gusten más, amor Vete de mí, ya no pienso más en ti No, 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 no Vete de mí, ya no, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!